¡Suscríbete al canal! Si, ya has jugado con primero en difícil ya A ver, vamos a ver... Modo total bloqueado Máquinas present Vale, yo creo que modo normal Porque el otro modo ya va a ser demasiado extremo No, es que no sé realmente qué es lo que puede fallar en el modo difícil difícil Así que vamos a ir poquito a poco Bueno Por cierto, estamos casi casi muy cerquita de ser mil personas ya aquí en Twitch Sí Ya quedan muy poquitos Sí, te faltan 165 Nos faltan 40 Vale, tenemos aquí un pequeño tutorial Vale, nos han dejado aquí vehículos Ah, no, esperad Que es un tutorial A ver si no lo podemos saltar Vale, intentamos mostrar controles Tenemos ahí, perfectamente Bueno, yo cuando jugaba el Gol Rush Era bastante difícil Entra en la camioneta La camioneta la tienes atrás No, la camioneta no está atrás Está en un montículo ahí subida Vale, había que arrancarla En este caso Para arrancar Vale, ahí la tenemos Suelta el freno A ver si quiere bajar Porque me pasa a mí que no Vale, ahí está Hola, ¿qué pasa? Toma, hostia La acabo de pegar Qué pepinazo Vale, vamos a hacer aquí una cosilla Y es que me ha metido en un tutorial Voy a salir de aquí del tutorial Salir al menú Porque es que realmente el tutorial No hace falta que le haga Porque ya tengo jugadas unas 70 horas a este juego Vamos a entrar en otro modo Y quitamos el tutorial directamente ¿Qué pasa, Edwin? Epiran, Mistake Bienvenidos, tío Mar, un saludito Facu Lo mismo Bueno, chicos La fiebre del oro Pues ya lo que os digo Siempre me quedé con ganas De finalizar esta serie en YouTube Pero no sé Como que empezaron a caer muchísimo Las visualizaciones Es muy complicado de grabar Lo que es un episodio Vale, un momentito Vale, nada Que el tutorial no lo tenemos que comer Sí o sí Joder Vale, final del tutorial Ya está Solucionado Ya decía yo Digo, ¿por qué me meten en esta especie de tutorial? Que no hace falta Rey, ¿qué pasa? Un saludito Madre mía, 2.0 Siempre son los vídeos en 2.0 Pasa que hoy salgo yo Tengo un poquito menos de ojeras hoy Es que es verdad, ¿eh? Con el tema del trabajo es... Increíble Bueno, vale Lo tenemos aquí todo Mira, está nevado Esto cuando yo lo jugaba No estaba Vale, tenemos que entrar Lo primero en nuestra camioneta Arrancamos Vamos a ver Necesitamos ir Si mal no recuerdo Al banco A por una concesión Sí Si no me equivoco También era así Antes Vale, vamos a ir al banco Directamente Creo que es por aquí, ¿eh? Porque ha cambiado mucho el juego Vale, hay troncos En mitad de la carretera Por ahí no se puede ir Tiene que ser por aquí Eso es una de las cosas Que no me gustan mucho De... De Gold Rush Y son los tiempos de carga Echamos un vistacillo Estamos yendo por aquí Vale, el pueblo Lo empiezo a ver No sé por qué el todoterreno Sale tan lejos Ahí, un poquito más cerca Pues mira, justito, justito Has llegado justito a tiempo Para ver Gold Rush De hecho, con la música original Vaya hostia Y le he pegado la camioneta Ponemos el freno de mano Nos bajamos Y teníamos que ir primero al banco A pedir Uy, tío Sigue todavía lo de los bugs Que te quedas en todos los sitios Clavados Vale Parcela Me gustaría alquilar La parcela De Arnold ¿Vale? Esta es la parcela Donde siempre hemos trabajado Precio De alquiler Son 600.000 Ah, el alquiler es cero No, 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 no Ah, bueno, sí, es verdad El alquiler es cero Tienes razón No es del puiler Vale, vamos a alquilar Y vamos a empezar a trabajar aquí Una actualización Desbloquear No, de momento no De momento lo dejamos así Y se supone que la parcela De la fiebre del oro ¿Sabéis que estoy enganchadísimo? Que llego de trabajar Y me pongo a verla En el Discovery Vale, este cartel Lo vamos a quitar Porque si no Va a estar saltando Todo el rato Por cierto, chicos Espero que se vea bien El vídeo El juego y todo Si lo veis un poquito Lagueado No os preocupéis Que también lo veo yo Luego los tiempos de carga Pues Es lo que tiene Siempre Siempre ha tenido esto Sí, tiene tiempos de carga Vale Vamos a tener La forma de esta Se mira más oscuro Normal Sí Se ve un poquito más oscuro De lo normal Sí Tienes razón Bueno, bueno Pues vamos a ver Si conseguimos Lo que es Hacer el objetivo Que tenía para YouTube Lo que pasa que Hacerlo Hacerlo vídeo a vídeo Es un poquito Fastidio Muy tedioso Voy a ver Si consigo Terminar Con toda la tierra De una concesión No sabéis Lo que puede ser esto Esto puede ser Unas 200 300 horas de trabajo Hola chavales Esa nave ¿Cuándo un vídeo De Construcción Simulator? De momento Voy a empezar con este Y luego el Construcción Más adelante A ver Que me despisto Leyendo los comentarios Vamos al sitio Ahí va El porte inmortal Vale Vamos al sitio ¿A qué hora Dan la fiebre de oro Me parece Que empieza A las 5 menos No A las 4 menos 10 A las 4 menos 10 Bueno Pues hemos llegado aquí Tenemos que echar Un vistacillo Vale Tenemos la batea Tenemos el cubo Vale Pues entonces La concesión Ya la tenemos Lo que es Para empezar a trabajar Tenemos aquí La zona Para las máquinas La putada Es que es Invierno Y esto Sin un bulldozer Va a ser No levantas No tienes ojeras Si, si las tengo Lo que pasa Que hoy Tengo un poquito menos Tengo un poquillo menos Vale Pues vamos a ir A la tienda A comprar Y esto ha cambiado Mucho De cuando yo subí A la serie Cuando salió El juego Ha cambiado Un montón Eso sí Veo que sigue Mal traducido Sigue saliendo En inglés En español Dice Op3y Got Estaba mirando Los demás Estimers De camiones Pero ninguno Me mola Más que el tuyo Jm Muchas gracias En tu canal Ya sabéis Bueno Ya sabéis Que intento Pues siempre Traer Un tema De simuladores Y intentar Bueno Pues jugarlo Un poquito Realista Sigo diciendo Siempre Son videojuegos Vale Vale Salimos Por aquí A la derecha Ramírez 14 Dice ¿Tienes pensado En traer Promotes Para ganar? Ahora De momento No Si sale El nuevo proyecto Con el online Si De hecho Chicos La serie De Roast of Tracker La voy a finalizar En Episodio 100 Episodio 90 No lo sé Pero la voy a finalizar Porque ya no tiene No tiene objetivos Ya el objetivo Era crecer la empresa Y la empresa Ya ha crecido Bueno Bueno Todavía sigue derrapando Esto Muchas gracias Edison Bueno Vamos a ir a comprar Las primeras cosas De hecho Debería de pedirle Al banco Un pequeño préstamo Vale Voy a aparcar Esto aquí A ver si Soy capaz De dejarlo Aquí en el sitio Vale Ahí lo tenemos Bueno El nombre No sé qué Bueno El nombre Más raro Aquí Este Hola Edison Edison Se fue a trabajar Edison Tenía clase O tenía algo Trabajo Vale Chicos Estoy viendo Que estoy Pelado Vale No tengo No tengo oro Tengo 450 Dólares Nada más Necesito Es que necesito El préstamo ¿Qué le pasa Al de capo? ¿De capo? Ah, capo Ah Ah, no Está suelto No te preocupes Vale Préstamo Necesito Y el que tiene El nombre tan raro Dice Llámame W Te voy a llamar W Sí Vale Solamente me deja Tasa de interés Del 103 ¿Qué dices tú? Del 89 Guau Solamente me deja Un préstamo De 1200 Pues nada Le cogemos ¿Qué vamos a hacer? Poco dinero Me deja el banco Oye el chaval El Parker El de la serie El de Discovery El de la serie De Real Se ha gastado Un dineral Pero un dineral En una planta De lavado Guau Guau Me quedaba flipando Diciendo Como mola Lo que es El tema de De Lo de Buscar el oro Y todo eso Vale chicos Aquí necesitaba Comprar Si mal no recuerdo La batea la tenemos Tenemos el cubo Necesito Esta de aquí Pero no me llega el dinero Esta es la que La que yo necesito Y las rampas 100 50 Y 50 Vale Mirad Voy a comprar Vale agregamos Una Necesito Las dos rampas Una de cada Otra Y ahora necesito Las esterillas No Necesito Si bueno Necesito las esterillas Necesito varias cosas Esperad Necesito las esterillas Que están aquí Azombrilla de minero Pero la grande O la pequeña Es que había dos Allí está la pequeña ¿Veis? Me acordaba yo Digo hay dos Vale Necesitamos Cuatro Creo que llevaba Vale Agregamos las cuatro Pero También necesito Lo de la parte de arriba De ¿Sabes lo que te digo? La rejilla ¿La rejilla? Ah La rejilla No me acuerdo Si esta Llevaba rejillas o no Yo creo que no La primera En esta no Es en la siguiente En la primera No es en la siguiente Vale chicos Necesito Una bomba de agua Mirad Hay Diferentes tipos de bombas De agua Ahora Tenemos la pequeña Y la grande Vale Cogemos una pequeña Ahí la tenemos Y necesito ¿Cuántas mangueras eran? Una Una de Una verde Y una Y una roja Si Necesito el filtro ¿Dónde está el filtro? El filtro Creo que estaba En la Si no recuerdo mal Estaba por aquí Ahí va Es que esto lo han agrandado Ahora hay baterías Hay Hay un montón de cosas Ah si Porque ahora Se puede dañar Los vehículos Y todo más Tendrás que cambiar Vale Filtro de motor Motor eléctrico Vale Aquí no está Yo creo que tiene que estar Vale Yo juraría Que tiene que estar aquí Lo que busco Estoy buscando Un filtro Para el tema De filtrar el agua Vale A ver si lo veo A ver si lo veo No he del foro Echa un vistazo Y si lo ves Me avisas Vale No sé ¿Dónde puede estar El filtro, tío? Sin ese filtro Podemos trabajar Porque ya lo he hecho Pero No la jugamos Yo creo que estaba En el mostrador Creo No sé No, yo es que Me creo recordar Que había una estantería aquí Que ahora no está A ver Tenemos las bateas No, tiene que estar Es que tiene que estar Aquí atrás Te lo juro Ahí tenemos Lo que son Las Para las Máquinas grandes Vale Tenemos los motores No, esto ha cambiado Muchísimo, eh Pero muchísimo Rodillo Míralos, aquí están ¿Eh? No, anda Si te los han cambiado De sitio ¿Tela dónde estaban? Bueno, chicos Pues nada Vamos a cargar Bueno, tenemos que pagar Si no pagamos No podemos cargar A ver Lo tenemos ¿Pensáis que me olvido algo? ¿O lo llevo todo? Vale No sé si he pagado bien Lo llevo todo Sí, yo creo que sí Bueno Bueno, vamos a cargar Primero lo grande Que sería No me abraslo El depósito Ah, ya sé Lo que te falta Gasolina Gasolina Ahora, ahora, ahora Vale, ponemos ahí La bomba Pillamos esta A ver si lo podemos Colocar un poquito Porque esto Ya sabéis lo que pasa Aquí en el Gold Rush Que lo tienes que tirar Todo en la furgoneta Oye, este Este lleva ahora Unas cosas ahí Muy raras A lo mejor ¿Para qué es eso De ahí de los laterales? Seguramente Para cambiar las Esterillas Las esterillas Bueno, pues Parece que han mejorado Mucho lo que es el juego Pero se sigue lagueando Bastante Vale, vamos a echar Esto aquí Vale, parece que está Medio dentro Tiramos la manguera La otra manguera Esto es una cosa Que es un poco Lío Porque tenemos que ir Uno a uno Vale, ya terminamos Casi ¿Cuánto cuesta El Gold Rush? Pues Yo creo que poco Lo voy a buscar yo Por Por Sí, míralo en Instant A ver cuánto vale Y en Steam Para ver la diferencia Vale Ahora mismo Te lo reviso Vale, echamos esa ahí Nos quedaría una Valiendo, chicos Pues nos vamos, eh Vamos a por combustible Ahí quitamos el freno de mano Claro Hay un Gold Rush Aniversario Ostras Ah, pero este Claro, con el DLT Vendrá Sí Vale, chicos Una cosita Se supone que va sujeto Lo que es el tema de Del Tema del combustible Lo que es Todo lo que llevo cargado atrás Va sujeto Se supone Vale, paramos aquí un momentito Voy a poner el freno de mano Y la vamos a apagar Nunca me acuerdo de ponerle el freno de mano El Gold Rush ahora mismo está por 5 euros hasta el día 9 Lo tenemos ahí Ahora sí Ahora venimos aquí Pillamos el surtidor Lo ponemos ahí Y lo llenamos Son 13 dólares Vale, ya está Lo ponemos ahí Llenamos la camioneta Son 140 Son 140 Vaya tela Vale, dejamos esto aquí en su sitio Cerramos el tema Vale, ya se ha cerrado Pues nada Nos vamos, chicos Es el Gold Rush Que dice un coleccionista Vale, un poquito hacia atrás Chaval Se nota el peso cuando está cargado Y Ángel Ángel está en la... ¿Cómo se llama? La Euskal Sí, Euskal Un sitio donde van todos los frikis Con ordenadores Se ponen ahí dos juntitos Con ordenadores súper raros Sí, como una pirámide Sí, sí, no, no Había un hombre mayor ¿Cuántos años tenía ese hombre? Por lo menos Porque le he visto Detrás de la pirámide Al menos 50 y pico años Y tenía ahí una pedazo pirámide De la hostia No se imagina qué pasó Ángel Me sorprendió En la... La torre no más de corriente Pero que parecía Un tubo de frikación enorme Sí, hace un rato Ha pasado uno Que ha pasado un vídeo De unos 5 segundos Con el R de 2 P2 De 2 De la guerra de las alasias Que era radiocontrol Y lo va conduciendo un hombre Lo que se gasta en el dinero Madre mía Vamos, que yo tampoco me puedo quejar Que yo tengo mis figuritas Aquí de Dragon Ball Que son un poco Cada uno tiene sus hobbies No sé, eh Pues si no tengo ahí Doscientos y pico euros O trescientos euros Solamente en figuritas Yo tenía una colección de Cromos De Dragon Ball Cuando antes era Dragon Ball Después de Dragon Ball Z Después de Yu-Gi-Oh! También Ah, lo de lluvio A mí me encanta Eso me encanta De hecho el otro día Estuve buscando Porque tengo el juego original En CD De hace un montón de años Para jugar lo que es una partida Aquí en el PC ¿Y qué tal? ¿Nos he encontrado o no? Sí, le tengo Le tengo Le tengo Vale, ponemos el freno Apagamos Pues subduce, adiós Cuídete, nos vemos Venga, hasta luego Vale, chicos Tengo que montar esto Justamente allí Ah, ten cuidado Cuando lo saques Que se buguean cosas Y desaparecian No, pero ya lo habrán solucionado Digo yo ¿No? Se sabe Digo yo que ya habrán solucionado Este tipo de problemas Vale, no veo nada No sé por dónde voy Tiene que ser por aquí Vale, ahí la tenemos Y nos falta la caja Bueno, esto es la primera exclusa Que vamos a utilizar Vale, ya va una fombrilla bugueada O se ha caído No, se ha caído Se ha caído, bien Vale, chicos ¿Por qué Gold Root? Pues básicamente Porque así le doy Un poquito de descanso Al Al tema del volante Porque es que si no es el volante Me voy a fundir Con tanto Tanto viaje Vale, es que sí, hombre Que no me des el tutorial Tú dame el El tema de la bomba Vale, la bomba La vamos a poner Ahí ¿Sabes lo que tenía que haber comprado? Edelford ¿Una latita? ¿De qué? Una lata para el combustible Vale Coge combustible Por aquí Lo ponemos aquí de momento Hay que poner el filtro A ver Pillamos el filtro Ponemos el filtro Y ahora esto Lo ponemos Por aquí Bien Necesitamos La manguera pequeña Sí, espero que no salga el agua Por aquí Por la izquierda Porque si no me tendría que ir a comprar El 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 otro cacharro Tenemos la manguera ahí Y la conectamos ahí Perfecto Esto ya estaría Vamos a poner Las 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 Apombrillas Y directamente Bueno, pues ya Podemos empezar A acabar Vale, la primera está Por fin ha vuelto El gold rush Sí, la verdad es que Yo le echaba de menos Yo le echaba de menos Ha cambiado muchísimo De hecho Lo de la nieve No estaba antes Y a ver Cómo Cómo excavas aquí En Tema de invierno Sin un bulldozer Es que sin un bulldozer Es imposible Vale, vamos a pillar este Necesita la parte de atrás Para levantar la tierra Bien Que se ha caído Claro Necesita lo que es El 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 bulldozer Vale Esto ya estaría Ha salido hasta un logro Porque antes no había Ni logros Vale Vale, a ver Bomba de agua pequeña Eso era para apagar Y para el arranque A ver si me acuerdo Dónde estaba ¿Me acuerdas tú Dónde estaba el arranque De la bomba? Justamente De abajo De abajo De abajo De abajo De ahí Vale, funciona bien Eso va Y va todo genial Clues Bienvenido Vale Y ahora aquí Necesitamos La pala Bueno Y es mini Y es mini pala Y es mini pala Con Con 9S Bueno chicos Pues Esto es lo más Pedioso que hay Lo tengo que hacer así Al principio Porque no hay otra manera Bueno Podría llenar cubos Si están los cubos Pero Es más rápido así Con la pala ¿Qué tal está el juego? Pues Si te gustan los simuladores Muy bien Yo sabía que a Edison Le iba a gustar Porque me la lleva pidiendo La serie Y yo la llevo ignorando Ni lo sé Vale Los filtros van al 3% Hasta que se llenen Las esterillas de oro Lo vais a flipar aquí A pala Voy a saltar aquí Una hora Mirando como JM Pues no he quitado yo Cavaciones ¿Volverá la serie? No La voy a hacer aquí En En tweet No la voy a hacer en youtube No sé A lo mejor Me lo llevo Cuando se vayan a borrar Los vídeos aquí en tweet A lo mejor Me lo llevo a A youtube No lo sé No tengo ni idea Bueno pues Si me lo llevo Me lo llevo Al canal Centro de la lista Sí Los que quieran saber En televisión coleccionista Es 5 euros Vale 5 euros Sí Y viene con el Frank F No El Frank F Sigue que ser 15 euros 15 centígrados Yo juego Me voy a morir aquí Con la pala Es que yo creo que Coge menos tierra Ahora Que antes Mira lo que me está costando Sacar Un pequeño Puede ser A ver si Que estoy cogiendo mal No sé si lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Voy a hacer una cosita Voy a apagar esto Vale Te hace falta comprar un tubo Para lavarlo Pues pues No tengo el barreño Y tengo La ¿Cómo se llama? La Bueno si La batea Tenemos la batea Sí La batea Vale Esto ya No No está lleno todavía Sí Pues sí Se llena rápido No sé Hola tú Espera Espera Le he quitado aquí algo Le ha quitado el agua No Le he quitado algo al motor Un filtro o algo A ver si Le he quitado el filtro Vale Esto está al 10% Hasta que se llene Lo que os digo Es Cabar 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 Eh Raygon Saludito A ver si consigo darle bien Es que yo creo Que está tirando fuera Las balas O me lo parece Ahí Vale Vale Las cerillas Están Al 12% Tema de combustible 89% La bomba del agua Espero que no se quede sin combustible Porque no tengo No tengo garrafa Yo creo que lo estoy tirando al suelo Que te tienes que arrimar de un montón Yo creo que esto lo han hecho un poquito más difícil Porque antes No se tardaba tanto en En sacar un poco de oro No Al Al 10% Al 20% Tenías Pepitas Algo bueno No, no, si Pepitas ya tiene que haber Tiene que haber algo de oro Ahí ya En En el tema de De las afembrillas No se Vale Voy a hacer una cosa chicos Porque veo que no avanzo así Voy super lento Voy a hacer una cosita En serio No hay ni un cubo aquí Tampoco Buah Tenía que haber un cubo aquí No este Este que llevo No es un cubo Esto es Otra cosa Este es para coger agua Y luego batear Vale Este le vamos a poner Ahí Y necesito la batea Si Bueno y de hecho Voy a tener que ir a la tienda Porque me faltan un par de cosas Los cubos los voy a necesitar Si o si Si no, no puedo batear Ya Si no tengo un cubo No puedo limpiar las afembrillas Vale Ponemos esto aquí A ver He dicho Aquí Pues Voy a acercarme un momentito A la tienda Voy a comprar los cubos Porque me van a hacer falta Parece que han bajado la calidad No, es que estamos en invierno Ahora mismo está todo nevado Lo estás tirando fuera Eh, alguna pala se ha ido fuera Sí Te lo garantizo ¿Cómo derrapa con la nieve? Ah La cantidad que lleva La pala Para el que le ha bajado Sí, sí No, no Eso ha bajado mucho Eh Porque No sé Antes en 5 minutos Ya Bueno 5 o 10 minutillos Tenías las esterillas Al 50 Al 100% Y Me he tirado mi tiempo Y no A ver si No sé A ver si podemos mejorar De alguna manera Bueno Lo suyo Sería comprar Lo que es decir La otra Que limpia ya directamente El oro muy bien Ah Pero tendría que pedir Un préstamo No, no tengo No He pedido el préstamo Y ahora mismo No me dan nada Me han dado 1200 Me quedan 720 Que se supone Que estamos en El Yukon O el Klondai Se supone Vale Estamos llegando Aquí a la tienda Cuidado No patines Va derrapando 100% De hecho Me la acabo De pegar Vale Paramos aquí A ver chicos Necesito Dos cubos Mínimo Bueno Voy a comprar Tres Porque me parece Que valían A cinco O así ¿Cuánto valen? A cinco Sí Voy a comprar Cuatro Agregar Lata de combustible ¿Dónde están las latas De combustible? No están ¿Dónde están Filtros? No, están aquí No, estas no son Ah, yo Creo que es Esas Alvarito Bienvenido Son estas 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 Vale Necesito Al menos dos ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Yo creo que nada más De momento Nada más El reto de cargar La camioneta Vuelve El reto de cargar La camioneta Sí Madre mía Qué palizas Me he pegado Para cargar Esta camioneta Vale Voy a parcar Un poquito lejos Ponemos ahí Las dos Con esto Con esto no me rompo la cabeza Lo tiro ahí Tal cual Hola panda ¿Qué pasa? Pues ya os digo La vamos a liar Parda aquí En el Gold Rush De hecho Ahora que vienen Las vacaciones Voy a tener más tiempo Y cuando Bueno Cuando esté de vacaciones Pues sí Estaré en directo Más tiempo Y creo que va a molar bastante Vale Voy a llenar Los depósitos Eso Las garrafas Que he comprado No gira casi nada O sea que ha cambiado Desde Sí, sí, sí Ha cambiado muchísimo Troll Bienvenido ¿Cuándo Coges las vacaciones? Me parece La semana que viene Me parece Me parece la semana que viene No te lo confirmo Al cien por cien Porque no te puedo decir A ver Ahí Y este Ahí Bien Pasamos por aquí Abrimos ahí Vale Lo llenamos 57 Vale Están tocando Las campanas De ahí De la iglesia Se supone Vale Eso así Esto ya está cerrado Pues nada Lo tiramos ahí Y nos vamos Bueno pues A mí el juego Me gusta bastante Me parece interesante Y muy bien Un momentito Me la voy a pegar Prasta Bienvenido Vaya nombre Madre mía Prasta Prastalius 3099 Adelpho no lo juega No es que no es multiplayer Es un problema Que tiene este juego Que lo tenían que haber hecho Multiplayer Y no lo hicieron Muchas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias Se agradece un montón Madre mía Madre mía Los lagazos Que pega Eso no lo han solucionado En la vida Bueno chicos Si os gusta este formato Lo podría traer a Eurotrack Lo podría traer a diferentes Simuladores Sabéis así Pero lo haría aquí en Twitch En Youtube Me gusta hacerlo Del estilo que llevo Haciéndolo muchos años Y aquí Twitch Bueno pues Hacerlo de otra manera Me parece más Y aparte como aquí El directo Pues Creo que es Más entretenido Dice Javi Rojo Cero Cés ¿Has visto El anuncio De nuevo DLC De la Cés No No lo he visto todavía A ver si luego me acuerdo Y le he hecho un vistazo Vale Estamos a puntito De llegar ya Igual El Este TBS Le falta el multi Claro 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 No No Si Si Tiene razón Le falta el multi Vale Esto lo vamos a poner aquí Que este cubito No va a hacer falta Que de hecho Mirad Lo necesitamos con agua Además Le dejamos aquí ¿Tiene agua? Muy bien Claro Si 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 tiene agua Parece que no tiene nada Vale Y ahora Voy a coger otro cubo Y voy a ver si así avanzo Un poquito más rápido Vale Ponemos ahí el cubo No sé Es que mira No No le da Aunque le pones encima Mira Te lo marca aquí No se llena Bueno Bueno Bien empezamos la serie Ya hemos encontrado un bug Vale Este Si se llena aquí Pero No le veo que llene mucho Llenan muy poquito Las palas Es como una capa muy fina Si es super fina Mira Fíjate Cada vez que le doy Lo poquito que sube Si 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 A ver si me voy a tener que comprar una excavadora Para venir aquí Un 4% Vale Voy a arrancar ya esto Vale Ahí va 17 18 19 Veis Ahora si Ahora he cargado un poquito ahí Pero se lo comen muy rápido Sí Te da una felicidad Sí En serio La verdad Vamos a ver El canal empecé haciendo vídeos Hablando a la cámara Lo que pasa que luego me dice Bueno Os explico Fui a Leganet Vale Al parque sur Me reconocieron No me moló mucho El tema de que No sé Que vayas a nombrar algo Vayas a un centro comercial Y No sé Es Es un corte Realmente Porque vosotros Si no conocéis a mí Pero yo a vosotros no os conozco Entonces Te quedas ahí como un poquito Como diciendo Eso me pasó Cuando tenía Unos 10.000 seguidores La fama Es el YouTube A tu 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 Vale Vale Chico Voy a hacer una limpieza Con las testerías Al 25% Está costando muchísimo Pero muchísimo Llenar Vale 25% Vale Apagamos aquí Que termine de bajar el agua Ahí lo tenemos Vale Pues tenemos que ir a aquel cubo de allí Madre mía Seguida hasta la batea Vale Ahí Vale Esta ya está No sé cuántas podía poner En un concentrado Dos Dos Necesito Otro cubo Vale Pillamos otro cubo Ya sabéis que estoy intentando Ir un poquito deprisa Un poquito Rápido Pillamos esta de aquí Bien Tienes menos ojeras que yo Pues sí Yo tengo Tengo muchísimas Lo que pasa es que no se nota mucho Porque le he hecho una corrección a la cámara Para que no se vea Pero sí Tengo muchas Vale Pues esto que hay aquí Chicos Ahora aquí Se deja ahí Y ahora viene lo bueno No liarla Y diréis ¿Cómo que no liarla? Sí Porque no me acuerdo Cómo iba realmente Vale Eso era subir Y esto bajar Vale Bajamos A ver si me acuerdo Cómo iba esto Mucho cuidado Tiramos Bajamos un poquito Seguimos haciendo limpieza Ahí ya se empieza Ahí ya se empieza a apreciar Un poquito de oro Vale Tenemos ya el oro Ahí Vale Y ahora para sacar la botellita Era Mundo recogida El sip Vale Tenemos aquí Digamos Ese puntito Ese Y este Bienvenido Vale chicos No veo nada más Pues esto directamente Lo eliminamos Eh Wilford Dice Bueno Escúchame Sin Llegué Eh Saludos Desde Uruguay Saludito Vale Salimos de aquí Ponemos otra vez la batea En el suelo Y volvemos a darle ¿Cuánto gramos hemos sacado? Dos gramos y medio De momento De acuerdo La pepita No Mucho justamente La pepita De los 100.000 Hay una pepita Ya lo sabéis Al principio Es una ayuda De Si Juego con el teclado Es una Una ayuda Para poder Comprar la primera Máquina Y todo Vale Le damos aquí Un poquito Voy a hacer Una limpieza más Uy Casi lo tiro El material Eh Me ha faltado Un poquito Vale Ya está limpio Vale Tenemos ahí Una pepita Otra Y otra Chiquitita Ahí Vale 5 gramos De momento Todo esto Lo tiramos Vuelvo a decir Solamente hemos hecho Un 25% Por cada Esterilla Muy guapo No sé si tenía Una linterna Porque se está yendo A la luz A ver J.M. ¿Sabes de dónde son las personas Que ven Un Youtube? ¿Que ven? ¿El qué? El de tu canal Sí ¿Qué sabes? La mayoría son De España México Argentina Chile Puerto Rico Y no me acuerdo Qué país más Estaban en En los principales ¿Vale? Esos son los que más se ven Pero realmente se ven Todo el mundo Hay de Nueva York De No sé Los Ángeles De Uruguay De 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 muchísimos sitios Es lo bueno de Youtube Que No sé Conoces gente de De Cualquier país De No sé Mola Vale Esto no me está saliendo rentable Solamente 7 gramos Pensarías Que no viste En España O en Latinoamérica Eh México 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 Tiene el ranking Luego España Luego Argentina Bueno por lo menos Lo que me dice Youtube Anali ¿Vale? Vale Dice Yo soy de Argentina Yo soy de Argentina Dice Alex No Apulis 2.025 Vale chicos 10 gramitos ya Ahí no veo nada más El ranking El ranking 25 25 25 25 25 Saludo JMI Soy de Argentina Un saludito Un saludito Para ti Un saludo Un saludo Ver porque No me acuerdo Cambia muchas cosas Sí Tiene muchísimas cosas El simulador Y hace tiempo Que no lo juego Entonces Se olvida las cosas Claro Se olvida un poquillo Hacemos una limpieza Ahí bastante bien Otra vez más Esto hay que limpiarlo Hasta que no salga Amarillo Estoy en España JM Gracias Saludos Estoy en España JM Gracias Ah pues mira Si estás por aquí Pero que estás De vacaciones O así A ver si me lo comentas No creo que ya No Ah no Que vives aquí Y en que zona En En que zona estás Bueno chicos Pues así Hasta que saquemos La mega pepita No puedo hacer otra cosa Os vais a aburrir De mirar pepitas Y luego con la máquina Acabadora Eso A mi me encanta Acabar Sigo y estoy En discos De Barcelona JM Me quedé Enganchado con Mafia 2 No continúan la serie Tengo los vídeos Ya subidos todos Los tengo que Los tengo que publicar A ver si me acuerdo Luego y los publico Vale Esta es gorda No veo nada más Por ahí Lo tiramos Va a costar Va a costar sacar La pepita Esa Mítica A ver Ahí Tenemos un buen lavado Dice Artis Me recomiendo Comprar primero El Asseto Forza O el Construz Hombre depende De lo que te guste Si te gusta más La conducción Lógicamente El Asseto Forza Que es un simulador Muy bueno Pero si te gusta El tema de la construcción Y eso No sé cuánto valía El juego de construcción Muy baratito Sí Muy barato Si coge el Alto de gama Creo que era Un 15 euros Chicos 17 gramos No saco para nada Ni para el combustible Tiramos el olvido ahí Vale Ya no sale No sale lo que es decir El tema de De color amarillo En el agua 19 Hay una pepita más 20 gramos Muy mal Muy mal Me estoy sintiendo Como el El gordito De la serie De fiebre del oro Que nunca consigue oro Por cierto Mi cubo Que se ha ido por ahí perdido A ver Tiene vida propia Este aquí Es que tendría que seguir Dándole Aquí A la A la pala Ya sé por qué saco tan poquita arena ¿Sabes por qué? Es del foch ¿Por qué? Porque esto está helado Está congelado Que estamos en invierno Puede ser Es muy duro La fiebre del oro Bueno ¿Cuál? ¿El juego O la vida real? El tema de la serie El juego No sé Cuesta un poquillo Empezar A avanzar Y Mola bastante Una vez que coge La pequeña De la grande Más o menos Soluciona La del flech Sí, bueno Que soluciona Sí, pero no todo Porque tienes que Que llega para comprar Una máquina Una excavadora Y Si acaso Como mucho Para la máquina Y limpieza Sí ¿El juego y la vida real? Bueno La vida real Tiene que ser Tengo de narices Porque La inversión económica Es increíble Vale Vale 5% Las chucarillas Tienes que Comprarle ya Una luz No, pero Yo tenía No Este Este no tiene luz Encima La típica luz Del minero Ya, pero no puedo gastar Ahora en generadores Ya, ya, ya Tengo Menos de 600 dólares Sí, ya, ya Vale Vale, chicos Aunque no sale la pala marcada La tierra sigue entrando ¿Vale? Pero si me coloco aquí Entra mejor Y ahí no coge tierra Ahí sí Buah, pues no me he pegado yo Horas aquí Dale que te pego A la pala En la serie Del canal Suelo seguir estos programas Y el juego en tu canal No he visto Y cuesta ganar Sí, cuesta Cuesta bastante Bueno, ya veréis Cuando tengamos que hacer La primera limpieza Con una excavadora Lo vais a flipar Lo vais a flipar Para llenar unos 10 cubos Una hora y media De sacar tierra Y luego Suerte Si hay Una cantidad económica Bastante grande Ah, lo que me mola Es que ahora Que sacan la versión En la que estás La 1.5.4 Y sé que tenía un botón Para vender la luz Vale, este no es Le damos aquí a continuar No, tiene un botón Cancelar Esto es para mandar reportes Este Que puedes quitar Y dejarlo en plan Simulación así Sin saber lo que se está llenando De las listerillas Ajá Esto lo suelo utilizar yo mucho Para sacar las miniaturas De este cubo Ah, no lo sabía El botón es el F10 Ah, vale En invierno La tierra se congela Tanto Que los bulldoces No pueden No En la serie no pueden Les cuesta un montón Al bulldoce Quiero que en la serie Le rompe la parte de atrás Vale Sigo diciendo Que yo debería De poder llenar Vale Tengo que estar saltando El cubo No se llena No se que le pasa No se lo estoy flipando Tengo que estar saltando Porque se buguea Vale Esto está al 14% Necesito un sistema mejor Para hacer esto Tengo que estar Tengo que No se lo difícil Si hubiera Multifugador No acabar No Si hubiera Multifugador Sería la leche Se convertiría En uno de los mejores juegos De simulación Evelford El canal solo tiene Dos vivos Si Dos vivos Va a tener Dos vivos Madre mía Chaval Vaya fregado Me he metido aquí Acabar hoy Si lo llegas a él Me voy al euro A darle una ruta De hecho El volante Le tengo Justamente debajo ¿No le veis? Debajo de Está instalado Es que las palas No salen cargadas No Como antes A ver un momentito Ahora Vale, vale, vale Chicos Estaba cometiendo Un error Ha sido mío El error No hay que volcar La pala Hay que darle Lo que es decir A la E Sigue estando igual Lo que pasa Que lo han cambiado Ahora el sistema Ahora sí Ahora Ahora sí No, no, no Ahora Ahora va Claro Por eso decía Yo digo ¿Por qué no va? Ahora subía Un porcento Para Un par de paladas Se sube un 1% No, no No, no 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 Tres paladas Son 2% Mira Esta no No va a subir ¿Ves? Esta no sube Esta tampoco Esta sí Bueno Un gran Saludo Que trae El mismo Y Todo que he hecho Vale No te preocupes Rey Un buen día Acabo de ver A lo mejor A lo mejor A lo mejor Miro Vale Perfecto Acabo de ver Que en el Clip y Tracker Se podrá registrar Las empresas Seguramente Sí Nosotros Es que De momento No queremos Meter La empresa En pegado Grande Vale Más ahora Que hemos tenido Unos pequeños problemas ¿Estáis en multiplayer? No tiene No tiene multiplayer Erick Creo que son unos 10 Venga Ahí no 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 Están los Los que hicieron Bajo de Vale Tengo que sacar De aquí Sí Vale Mira No me tengo Ni que acercar Lo puedo hacer Desde aquí Vale Chicos Pues vamos a hacer Una cosita Cuando estén Al 100% Vamos a ir allí Al fuego Que tenemos En la En la cabaña Y vamos a hacer allí La limpieza Vale Estoy viendo Que va al 58% De combustible La bomba Estoy sin un Tintalle No El corvete El corvete Era amarillo Y el negro El corvete Rojo Y el que diga Lo contrario Se equivoca No sé de qué color Era Era Gris Y Verde Creo que era Verde amarillento O algo así No, si le he puesto En rojo Y negro Vale Ya está El 48% Seguimos cavando Aquí como Como idiotas A ver No puedo hacer otra cosa Chicos Es lo que hay Vale Eso sí Os digo La vista se cansa Un montón Con este juego No sé si es porque Estoy muy cerca Del monitor Puede ser Pero sí que tengo La vista un poquito Cansada Vale 56% Madre mía A ver si Consigo sacar La pepita A ver si Podemos sacar Tierra De aquí Vale Si esto lo hubiese sabido Antes ¿Cómo se llama Tu Discord? El Discord Es privado Es un Discord Que utilizo Solamente para grabaciones Serio Y de hecho Solamente hay Cinco personas Está Angelgar Edelford Edison Edison Y muy poquitas más Y creo que Está Juan Rey Juan Rey Estará Sí Vale A ver si consigo Sacar el 100% Oye La música No está mal ¿Vale? Pero Es como un poquito Así como Si estuviéramos En una película De miedo O algo así Por cierto Tenéis que ver El vídeo De House Flatter De hoy La casa Es encantada Solamente os digo Eso Rafael Romero Dice Hola Hola ¿Qué pasa? Rafael Saludos Desde El Discord Y Vaya Saludos También a ti Rafael Y a Vete Rima Dónde No Pues se lo corrigo La pregunta Que me ha hecho antes No me acuerdo Quien ha sido Que me ha preguntado El tema De De que zona Me dirían De 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 Realmente Es que De 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 Jm Es una casa Con sótano Y en el sótano Hay cuadros Sí Y Es Super Rara La casa Lo vais a tener En Si no se ha abierto Ya Si no se ha abierto Ya Media hora Le falta Para que se haga Porque no sé Si lo he puesto A las 8 y media O a las 9 A ver si consigo Sacar aquí Vaya paliza Me estoy pegando Acabar Luis Ángel Garcilaso Vale Perfecto Si yo te veo Por la calle Es mejor Que no te saludes Sí Tú no Tú no me tienes Ni que saludar Vamos Te cambias De De calle Hombre Te puedes saludar Hombre Vamos a ver Vamos a ver Yo os digo Eso que me pasó Me pasó Me pasó Con 10.000 Suscriptores Vale Que me quedé flipando Que me quedé alucinado No pensé Que me conocerían Ahora el canal Tiene 400.000 Ahora El canal Es mucho más grande Que antes Antes conoces Casi Todo Creo que tiene ahora 391.000 Y pico 391.000 0.550 Lo digo Por la fama Bueno Realmente Es que Youtube Yo no me considero Famoso Porque Tiene un canal De 400.000 Seguidores El canal Es famoso Yo no sé El canal Puede ser famoso Pero yo realmente Si no salgo En mi canal De Youtube No he salido Apenas Salen mis manos Y el volante Vale Esta pala Es Una misteria De pala A ver Si meto Ya la última Una más No se quiere cargar Al 100% Ahí están Vale chicos Apagamos aquí La bomba Vale No sé Donde vive Reparte Porque Un día Voy a ¿El qué? ¿Tú es donde vive? Me extraña Que tú sepas Donde yo viva ¿Sabes? Pese a ver La calle Pero la casa La calle Tampoco creo Que se la sepa ¿Qué? A la valla El agua No El agua No se cae Por favor No se cae El agua Los cubos Aunque se vuelquen No se desparra mal agua No se si te acuerdas Edel Porque yo tiraba Los cubos Con el oro Con el material Por ahí No le pasaba nada Vale Esto lo vamos a poner aquí El concentrado Es coña Dice Eric Eric Siempre Vas a ver Eric Que lo sabemos Que es coña El volante Es famoso Pero Ah no El volante es famoso Por eso Me lo Compe Vamos a poner aquí Y esta Nos queda Justamente Esta esterilla Vale Comprobamos Todo está limpio Ahí Nos llevamos esto aquí Vale Esta limpieza La vamos a tener que hacer aquí Al lado de la chasca Porque No puedo hacer otra cosa No tengo luz Nos llevamos esto aquí Lo más rapidito posible A ver si lo puedo poner aquí Vale Ahí tenemos buena luz Y ahora nos faltaría la batea Vale Ponemos la batea Y empecemos Ahora si que tienen que salir Buenas pepitas Que es coña De que voy a pensar A ver donde vives Eso si que Lo sé Vale Si lo sabes Lo visitas Pero eso si no me lo mates Yo te digo que no sabe donde vivo Te lo garantizo No hombre No lo sabe nadie Yo creo que no lo sabe Ni la gente que tengo cerca No yo si que no lo sabe Mira veis Edelford no lo sabe Es uno que no lo sabe Vale No se porque me da Que he tirado una pepita Antes al suelo Puede ser Voy a intentar hacer otro lavado A ver si se lava Eso que se ha caído Es una piedra Otra piedra No Aquí no hay nada Vale Lo ponemos ahí Siguiente No hemos sacado casi nada Con la esterilla casi al 100% Tranquilo Edelford Que no lo mate A ver Esto aquí Bueno si hay personas Que no han visto este juego Vamos Que no lo mates ¿Qué dije? Este juego es ¿Cómo decirlo? Un simulador Bastante complicado A la hora de De progresar Es muy divertido Muy entretenido A mi me encanta Cogemos esa pepita Tenemos ahí una gordita A ver Va Dos gramillos Claro Dos gramillos Dos gramillos Vale Tenemos otras dos pepitas aquí Pequeñas Otra más que he visto por aquí A ver si la Consigo localizar Vale Ya no veo más Vale Eso lo tiramos Y continuamos Aquí Siguiente 25 gramos Casi 26 Después de un palizón ahí Metiendo A pala Limpiamos esto Un poquito Vale Ya está casi limpio Vale Aquí hay una grande Dos gramos Debería de cambiar Debería de cambiar el barreño Porque no veo bien ¿Encima de la hoguera? ¿Qué pasa? Nunca lo he probado yo Tampoco Encima de la hoguera ¿Qué? Esto lo tiramos Ponemos esto aquí ¿Quieres ver qué pasa Si ponemos esto Encima de la hoguera? Pues a lo mejor Que se calienta Yo que sé Si Pues nada Atraviesa Bueno Por lo menos Así sabes No porque lo voy a tener Lo voy a tener debajo No voy a poder saber A ver Si lo pongo Aquí Puede Maravillamos esto Eh La lié Este si se vacía Os ha vaciado Al meterlo En el En el fuego Muy dulce Le ponemos Ahí Pillamos esto Y a batear Vale Ya he visto Hay una pequeña pepita Me raya algunas veces El ver el directo Porque veo que va Como con un poquito De lag Si Es que va Un poquito De lag Pues no debería Porque está Se está haciendo Por gráfica Vives a unos 7 kilómetros De Getafe No Tú sabes Donde yo me he criado No sabes Donde yo vivo Ahí está Yo más o menos Puedo Eh Jm Mucha vez Me lo ha dicho Pero No lo voy a decir No Pero no lo sabes A ver No Totalmente La 10 segundos Más No Vale Esta es la última Ya tenemos 37 gramos No hay más Digamos Vale Vamos a por el siguiente cubo El primero ya se ha terminado Pues madre mía Chaval No Otra vez el agua Tío Lo he desparramado otra vez Hay que saltar más aquí Que en el Minecraft Madre mía Se queda en todo enganchado ¿Qué pasa Martin? Bienvenido Ah por cierto Ahora que veo tu nombre No tiene nada que ver contigo Pero estaba viendo Esta tarde Un vídeo muy guapo De De Regreso al futuro De la primera película Sacaba un hombre Ah Martin McFly Si Iba lo que es decir Un hombre con el hijo Buscando las ubicaciones Donde rodaron la primera película Y salía 30 años después Y sabéis Los barrios siguen estando Idénticos Las casas Los barrios La casa de Dos Del Del científico Del científico Idéntica Lo que es decir No le han cambiado nada Vale ya tenemos Las pepitas El coche El coche también El de Lorean El de Lorean También es famoso Si pero el de Lorean Es famoso porque Se suponía que iba a ser Un coche muy muy bueno Y luego fue un poquito Ahí Si Vale 44 gramos Tenemos Esto lo tiramos Vamos a por más Y a ver si a la que vuelvo No tiro Otra vez El cubo del agua ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sabía Y eso Voy a volver al futuro Vale Ponemos esto aquí Muchas gracias por el alojamiento Martin Se agradece Vale esto así Pues ya os digo Me he levantado esta mañana He llegado prontísimo al trabajo De hecho mi jefe me ha echado la peta Porque he fichado Veintipico minutos antes Y al parecer no se puede fichar tan pronto Se supone que no se puede fichar tan pronto Según él Yo creo que no hay ningún tipo de problema Por fichar Antes de tiempo Si Hasta Supuestamente Hasta las 7 de la mañana Yo no empiezo a trabajar No sé Esa pepita parecía grande Y al final ha sido un fracaso J.M. Si quieres Digo El Supuesto Pueblo En el que Pienso Que Vives ahora Puedes decirlo Pero ya te digo Te voy a decir que no Sea O no sea Te voy a decir que no Hombre No te voy a decir que sí Porque si no Apareciaría todo Sería 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 No sé si visteis al Rubius Lo que le hicieron en Madrid Cuando su canal tenía 200.000 seguidores O así Que se le presentó En el bloque del piso Se le presentó un montón de gente Que no podía salir ni a la calle Si Madre mía Que locura Yo es que vi aquel video Aquel video Parla No De hecho A Parla Tengo que bajar yo Que suelo ir al rastrillo A comprar El tema de la fruta Y todo eso allí Ah mira Mira Francisco Te ha bloqueado Todo mi canal Una cosa muy importante Chicos Os acordaréis Las personas que conocéis Parla Y todas esas partes De por ahí El día que se cayó Un avión ahí Detrás del Carrefour Estábamos nosotros En el rastrillo Y voló por encima Nuestro El avión Antes de Antes de estrellarse Detrás del Carrefour Un avión Un avión militar Iban dos personas Además cuando pasaron Por encima del rastrillo Lo primero que dije yo Yo trabajaba ya En esto de aeronautica Dije Ese avión suena Muy muy mal Digo Suena fatal Y justito Giró 180 grados Pasó el centro comercial Si ya caen en el centro comercial Lo flipáis Lo flipáis Pasó el centro comercial Y pues no sé A 500 metros 600 metros Del centro comercial Se estrelló Joder Todas mis felicidades Por los 970 seguidores Muchas gracias A ver si A ver si dentro de poquito Somos más Yo creo que en Youtube No se entera la gente Que estoy haciendo directos aquí Pocos Vale 57 tenemos 58 gramos Vamos Esta de aquí Hay una pequeñita ahí A ver si la puedo pillar Y otra más Vale 62 gramos Chicos No ha salido la pepita Buena ¿Qué significa esto? Cagada Esto significa Significa Cagada Vamos a finalizar el día Vamos a empezar un nuevo día ¿Cuántas horas? ¿Qué hora es ahora mismo? A ver Son las 10 8 y 40 No Son las 10 Del juego Vale Vamos a poner las 7 De la mañana Bueno Vamos a poner Al amanecer Ya está Directamente Mira las 6 Bueno Como estáis viendo El préstamo He tenido que pagar 343 Me habré quedado ¿Con cuánto? Con 220 Vamos a vender este oro Y vamos a ver Si puedo comprar una máquina Yo creo que con este oro Puedo sacar una máquina Muy buena A ver Ponemos las luces A ver GTR Ricardo JM Lo de fichar Le echan la bronca Porque eso después Lo tienen que poner En el registro Si puede ser Aunque no te paguen Las horas Estras Ellos deben poner Legalmente Si has Vale Si Tienes razón Sí Porque es que ha cambiado Mucho El tema De la De la ley De hecho Nosotros llevamos Pichando Un año y medio Dos años Llevamos pichando Antes nos pichábamos Llegábamos Daba igual llegar A las 7 y media Uy a las 7 y media A las 6 y media De la mañana Que a las 7 menos cuarto No pasaba nada Bueno Teniéndolo en cuenta Pues no sé Procuraré No pichar a esa hora Algún día Se me olvidará Y no picharé Puede ser Sí, sí Sí puede ser Porque si entras A las 7 y 20 O así Te vas para Donde sueles trabajar Y demás Luego el fichero Está en la entrada Lo mismo Se te pira la pinza Y te acuerdas a la hora Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ir Directamente A hacer un lingote Va a ser un lingote Muy, muy pequeño Vale Acabo de ver ahí Un fallo de texturas Increíble Guala Trompito Vale Entramos aquí Con cuidado Ni apago Ni apago Ni apago el motor Venimos aquí Vamos a hacer el lingote 43 gramos Nos quedaríamos Si hacemos el lingote Pero lo tenemos que fundir Vale Me han cobrado 150 Por hacer la fundición Y el lingote Oye tú O he vendido No, no he vendido Porque no me han dado El El lingote Estará en el suelo Este me ha tirado el lingote Al suelo Te lo juro Yo miro una cosa No, voy a girar Voy a girar esto A ver si lo veo Sí, porque ahora no sé Si llevamos el lingote Como antes Que no, que no, que no Que me ha estafado Tío ¿Dónde está mi lingote? Uh, estafador ¿Qué te he dicho? Vale Esto actualizar Tiempo Precio Vale Esto antes no lo teníamos La magnetita Se puede vender aquí También Vender mineral No sé Lo estoy flipando Chicos Debería tener aquí Mi lingote Pues si Hasta aquí No llegas al banco Ahora Sí Voy a ir al banco Voy a ir al banco Voy a ir al banco Porque no sé Que es lo que Tarda un poco Ah, vale Tarda un poco En fundirlo Es verdad Así que ponía tiempo Ahí De fundición Lo que no me he dado cuenta Cuánto tiempo Ponía Lol Esto es que He cambiado Mucho Pues Vale Vamos a hacer Una cosita Vamos a esperar Un ratito Vamos a dar Una vuelta Necesito Es que necesito El tema Del lingote Porque Vale Podría haber vendido También el tema Mejora de tiempo El oficio 0.15 De tiempo Mírale Ahí está ¿De cuánto es? De 1.3 O 1.8 Parece que pone 1.3 Vale Lo ponemos ahí Vámonos Vamos a vender El lingote Y a ver Cuánto nos dan Creo que Nos dan Unos Mil Dos mil dólares A lo mejor Pero creo que Está un poquito Por debajo Vale Vale Y yo Con la puerta Abierta Aquí Vale Pillamos esto Las parolas Siempre Bugeando Miramos el lingote Ahí Se lo damos Aquí al hombre Préstamos Vender lingotes Tenemos un lingote Ah mira Son 39 gramos Vale Si Una onza Y pico Vale 1687 Vender A ver Seleccionamos ese Y vender ¿Puedes publicar Un video corto Cada vez Que haces un directo Un directo Pues No se si es legal Vale Porque hay una disputa Entre tweets Y youtube No se si es legal Entonces Como no lo se Prefiero No liarla ¿Sabéis? Esperad Vamos a apagar el motor Y las luces Que si no la batería Se va Por cierto Yo si Que se donde Vives Al menos No me voy a llevar No me voy a llevar Nada No A 30 minutos Del centro de Madrid Dice uno A 30 minutos A 30 minutos Del centro de Madrid Ajá Si bueno Apretándolo un poquillo Si A ese tiempo Podría Podría llegar Al centro de Madrid Los lingotes Los lingotes Tardan un poco Son de su Si Nada Nada No os preocupéis Que lo de los lingotes Ya está solucionado Si Que puedes Lo Estas Lo No Porque La Dispuesta Era El tiempo Vale chicos Mirad Sabéis Lo que voy a hacer Va a ser Muy simple Vamos a volver otra vez A sacar arena Espero Espero Que en la siguiente limpieza Este esa pepita Que me ayude A mejorar la empresa Porque es que si no Es un caos A ver un momentito Si que puedes Lo de la Disputa Era hace tiempo Ahora realmente No te dicen nada JTM Alcorcón Es Alcorcón Alcorcón ¿Sabéis quién es de Alcorcón? Vegetta Bueno Los padres Vegetta 777 Es de Alcorcón Y eso lo sé Porque Un día En un directo Que estaba él Haciéndolo Dijo Buah Dice Eso por lo menos Está en Parla Y eso es que lo dicen Mucho en Alcorcón Que yo soy de Fuenlabrada Estoy al lado Es Fuenlabrada Bueno Realmente a Móstoles No te tienes que meter Pero pasas cerca de Móstoles Y Vas a Alcorcón Vale Apagamos aquí las luces Esa serie es nueva Porque tenía Horta Muy avanzada No, no, no Esa es nueva Esa es nueva Recién empezada Ahora mismo Estamos aquí Estamos con las bateas Vale Vamos a echar combustible aquí Que sí Que sé Para qué sirve el bidón No sé por qué Me lo enseña A ver Lo primero El bidón no se tiene Por qué poner ahí Se tiene que abrir Ese tapón Ese tapón Y ahora sí Se pone ahí Se cierra el tapón Y se tira el bidón Por aquí Vale Arrancamos Bueno chicos Volvemos Otra vez A la carga A ver si esta vez Es la buena Ojalá Ojalá No No Esa serie se va a continuar Por lo menos Hasta que termine Con la arena De 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 aquí De la contención De armas Ya tenéis Por lo menos 50 episodios Por lo menos 50 directos Fácil Vale Vamos con un 8% Ahora sí Ahora va un poquito Más rápido A ver si me coloco En una posición Ahí Que de hecho Sabéis que podemos Sacar toda la tierra Hasta el lecho de roca Que es esto de aquí Bueno Por lo menos Me he ganado ahí 1700 dólares Aunque creo que todavía Al banco le debo Unos 900 Luego la crucheta Que tiene Parece la de La del Ponte La del Ponte La del El Del Ponte Te hago una pequeña Recomendación Si ves que te cuesta Leer el Y eso Sube el tamaño De las letras Bueno No solamente El tamaño De las letras Puede ser También la resolución De la pantalla Si Yo la tengo Una pantalla Pero si No la miro Bien Tienes que subir Las gafas También Puede ser Hostia Que yo con el ojo derecho Ya empiezo a ver Un poquito No borroso Pero No tengo La misma vista Que tenía Con Que tengo Con el ojo izquierdo No me Tienes que subir Las cosas Tienes que subir Tienes que subir Madre mía Que paliza Me voy a pegar Aquí cavando Bueno pues estos son los principios del Golf Rude Llevamos de directo ¿Vas a decir todos los sitios de España o qué? Sí Más o menos Que te digas Sí Más o menos Certa No A ver Todos esos sitios los conozco Manes Griñón Los conozco todos ¿Vale? Todo el sur de Madrid Lo he recorrido Madrid Centro Son sitios que Suelo ir A menudo Y si miráis a JN No acosarlo Por favor No No Si me ven No hay ningún problema No No Que no diga Oh JN También a mí es difícil Conocerme Porque aquí salgo con gorra Y luego a lo mejor voy por ahí Con los pelos de Funky Al día siguiente voy con los pelos Yo que sé Bien peinados Quién sabe Yo cambio mucho De peinado JN Si quieres paro con esta conversación Pues sí Por favor Te lo agradecería Vale 43% A ver Que no me puedo salir del rango De aquí de De la pala Porque si no No llega Por cierto chicos Tengo una duda Voy a intentar solucionarla Vale Vais a ver Voy a coger este cubo Creo que no me dejaba cargarlo Mira Tenía ahí uno Porque tenemos esta otra pala Sí Pero no me deja coger Ahí va Tú No me deja coger Para estar aquí No sé por qué motivo Bueno Da igual De Ricardo De Eric A ver Es más fácil Al ver una cosa Te vas a las 7 de la mañana A donde trabajas Y esperas a que salgas Y sigues a su casa Pues no sé yo si me podría seguir Lo digo porque todos los días hago 50 kilómetros con el coche Yo me acuerdo Yo me acuerdo que me compré Dije Buah Yo siempre he tenido coche de gasolina Dije Me voy a comprar un diesel Digo por si acaso Digo Tengo que trabajar A muchos kilómetros de casa Menos mal que lo cambie Si no en combustible Buah La ruina ¿Por qué crees Que no te puedo seguir? Pero en uno de estos vídeos Dijiste donde iría ¿Qué? No Ya os digo yo que no Yo he dicho en muchos vídeos Que soy de Pollabrada Yo no vivo en Pollabrada Que no sigo en muchos Pollabrada No sé A mí si me veis algún día en Pollabrada o así Puede ser en Sitio ¿Cómo deciros? En el centro comercial al campo En En el Loranca No sé En Carreput En el centro de Fuerla No sé Por esos sitios Me cansa un montón la vista Lo que es decir Con este jugo No sé si Vuelvo a decir No sé si estoy muy cerca del monitor Puede ser ¿Tiene una vista? Buah También puede ser Por el día de trabajo Hemos tenido que hacer Bastantes piezas hoy Y El cansancio se me ha dado Ya me has dicho El sitio donde te puedo encontrar ¿Sí? Por allí me puedes encontrar Yo me dije Pero ahora ¿Qué día? ¿Qué día y a qué hora? Eso puede ser un problema Hombre, si vas todos los días ¿Sabes cómo va? No, todos los días No voy a una fija Yo soy una persona Que no tengo costumbres fijas No tengo lo que recibir Tengo que ir a un sitio A las 8 de la tarde Porque sí No Tengo que ir a un sitio Si en ese momento Son las No sé Las 10 de la mañana Pues son las 10 de la mañana ¿Qué día y a las 10 de la mañana? Hola, ¿qué pasa, Ale? Pues mira, aquí estamos Ya he sacado Un montón de arena de aquí Y todavía nada Ni un pavo Bueno, 1.700 1.700 dólares Vale, a ver si lo termino ya Al 100% Sí, un poco de... Ah, sí Hombre Un poco demasiado Sí No sé hasta qué hora voy a estar hoy Yo creo que voy a estar hasta la... 9 y media O bueno O la limpieza esta que haga A ver si sale la pepita Si sale la pepita Hola, hola Me iré a comprar las máquinas Vale, un poquito más 100% Perfecto Apagando El hoyo que hay ahí ¿Cómo va? Bueno, yo de estos Metería un par Que yo me conozco Me tiran un poquito Hasta las narices De cansinos que son Es la verdad, ¿eh? Sí Vale, primera limpieza No sé cuántas Apombrillas podemos meter En un cubo Yo creo que Dos Creo que eran tres Máximo Tres Tres, tres máximo Sí, la cuarta No sé yo si No sé yo si la cuarta Habrá hecho ahí el efecto Vale, tenemos todo ya sacado Nos llevamos el concentrado Vale, ahora la cosa es Encontrar la batea Que la dejé allí Vale, tiene buena pinta Tiene que salir bastante oro Ahí va tú Que me he salido de ahí Vale, veo ya Cuatro fragmentos Seguimos limpiando ¡Uh! Muchos Esto sí que tiene bastante Sí A ver si sale Ahí algo bueno Un gramo y medio Vale, tenemos cuatro gramos ya Siete gramitos Bueno, poquito a poco Vamos ganando Un poquito de De tema de dinero Vale, lo tenemos ahí Esto lo tiramos Y a por otra batea Vale, lo ponemos aquí No, pues no está muy Retrasado Lo que es el directo Va con unos dos Tres segundos De retraso De retraso Vale, vamos a Coger todo esto Hay una grande Mira, Eric ya está mirando Los primeros minutos De home flipper Y le dan mal rollo A la garra Ya se ha abierto Sí Este vídeo tiene que tener Muy buena pinta Ya os digo Yo cuando lo estaba Grabando Me quedé flipando Diciendo yo Pero oye ¿Y esto? Vale, pues esto Ya estaría Es del Ford Que no sale la pepita Que me toca Volver a meterle Ahí un montón De paladas Joder Lo malo es que Esa protección No está siempre En un sitio No, no, no Cambia Cambia de sitio Pero claro Como no sabes Donde está Tienes que ir sacando Arena Hasta Hasta dar con ella Creo que ese Es el que tienes Ahí No sé Me pareció ¿Qué cosa De mi vida? Que por cierto Chicos La pepita Que ando buscando Puede ser Incluso pequeña ¿Vale? Es una pepita De Se supone Enorme De unos ¿Cuánto era? De 200 gramos O así Sí Pero el tamaño Que cuando lo coges Tú Parece Como una De Sí Una Así Vale Aquí ya no hay más Y el último La última limpieza Vale Ahí me ha parecido Ver una pepita Que es diferente Perdón rollo No hay mal rollo ¿Eh? No Te lo dice a ti ¿Y qué? Perdón Por mal rollo Lo de Que quieres saber Donde vives No Que la casa Da muy mal rollo Está diciendo Lo del vídeo Del house Lepe Ah Vale Me he pensado Que Se refería Por Donde vives Vale 38 gramos Vale Ahí tenemos Lo que es decir Que ha salido Un logro de Steam Vuelvo a repetir Antes no había Ni logros En este juego No Antes no Antes el único Logro Tenía Es Cuando tenías La Hay una chiquitita Por ahí La he cogido Creo Pues nada chicos No ha salido La pepita Ah Tío No ha salido La pepita Que asco Que asco Hay que volver A meter A acabar Oye por cierto Se ha ido la nieve Ah pues si Podría sacar Un cubo De allí No se Por curiosidad Esto lo voy a hacer Por No se Entretenimiento Curiosidad Llamarlo Como queráis No te imaginas Que empieza a acabar Ahí Ahora si Vale Todavía Entra un poquito Más Vale Nos llevamos Este cubo Una cata Como que una cata Vas a cata Ese 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 Vamos a ver No Esto es Una Prospeción Se llama Si Si no me equivoco Ya decía yo Que tenía un problema Con los cubos Y es que realmente Lo estaba haciendo mal Antes No pero aun así Le cuesta Lo que es llenarse Si 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 Vale Vale chicos Si esto sale bien Se supone Que se debería llenar Bastante Pero si sale bien Esperamos a que se vacíe Hacemos el cubo Vale ¿Cuánto se ha llenado? Bueno Pues tampoco mucho Pero bueno Si se ha llenado algo A ver si sale la pala Es que la pepita Claro No sabemos donde Donde está Puede estar en En esta parte de aquí O puede estar por allí O por allí Pues para descargar Este juego He tenido que desinstalar El aspeto corta Porque no tenía No tenía ya sitio En el En el SSD No 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 Ya no tenía sitio En el SSD Ya me he quedado sin sitio Ahora Me tenéis que estar viendo Ahora mismo Con una sojera Ya os digo Estoy con los ojos Súper cansado Pero cansadísimo No No se nota Porque le he puesto Una corrección de color De hecho A ver si me dañan más peito Porque Tengo una barba Estoy viendo ahí Digo yo Madre mía Las barbas Otra cosita La placa de YouTube Se ve por ahí Un poquillo No se si la veréis Pero está por ahí atrás La placa de YouTube Sí A ver Yo la vi Sí Es que la Está debajo de Y no O sea De un No 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 Está Ah Vale Es una espada Es una espada Lo que hay ahí Vale Vale ¿Qué hora ya? Ahora me invito a las 9 y 18 minutos ¿Sí? De la tarde Bueno, tarde Sí, tarde Todavía no es de noche Como estamos en verano Los días duran Vale, chicos Voy a llenar hasta un 35% ¿Vale? Vale Es una paliza, eh Que está ya la tercera vez Que estoy aquí Caballo Es para flipar Llevo una Dos horas Llevo Una hora y 49 minutos De directo Yo sé que en los videos Directo Tío Hacías 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 Venga Apagamos aquí Otra cosita Lo he puesto en modo Normal ¿Vale? Luego hay un modo Que es difícil Que complica un poquito más El tema de esa carga Bueno, que complica más No, que te puede dar Más vallo los vehículos A la hora de Eh A ver, a tú Me se ha caído la esterilla A la hora de A ver, pero ¿Por qué no quieres entrar? A la hora de ¿Cómo decirlo? De De arreglar los dientes De la excavadora O un motor Que pueden dar Muchos problemas La última ¿A qué hora anochece? Ahora en veranito Pues a la Sobre las 10 Sobre las 10 O así Donde vive Edelford Más tarde Sí Un poquito más tarde Diez 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 Vamos allá Justamente Justamente al ¿Cómo se llama esto? Al oeste de España Al norte Y al oeste Eh Al oeste Al oeste Sí, no al oeste No sé Tendrías que tener un poquito más de luz Que por ejemplo Los de Barcelona Sí Pero es que En invierno Se nos ha Anochece más Más Temprano Vale, no me deja Porque la batea Tiene Todavía Restos Vale, lo dejamos ahí Bueno, pues este juego A mí me encanta Es una cosa que Muy entretenido Y como os he dicho Estoy viendo la serie ahora Y Ya sabéis lo que pasa Cuando veis la serie Pues como que te apetece más Eh Jugarlo Probarlo Entretenerte un poquito con él Y lo bueno que tiene Es que han mejorado Muchísimas cosas Pero muchísimas Notenme el vídeo Me ha dado un mal rollo ¿A que sí? Del altavoz Ya te digo Eso da mal rollo De la leche No sé Tiene cosas muy raras Ese juego De reparación de casa Pones en la descripción Pones en los puntos Surprensivos ¿Cómo que puntos Surprensivos En la descripción? No Y me coge Surprensiones Pones Sí Eso sí Acaso Ah, bueno La pone La misteriosa Del misterio De la casa A Samantha Y ya Vamos a ver No tengo yo aquí Porque me aparece Un Poderito Pues nada Chicos Si no aparece la pepita En este lavado Queda uno Nada más Nos vamos a coger Vamos a ir a vender Este oro Y a ganar un poquito De dinero Y a ver si podemos Comprar algo Útil Yo creo que sí Que compraríamos una cosa Muy útil Para avanzar Muy rápido Lo que es En el tema La limpieza del oro Bueno Por ejemplo La batea Ya no la utilizaríamos Más Es que la batea Solamente se suele utilizar Para saber si en el terreno Hay un poco de oro Luego ya Todo es Máquina Vale Esto está Vale Quedan dos pepitas Vale Pues ahí estaría Vale Tiramos esto Tiramos esto por aquí Y nos vamos No voy a sacar más arena Tío Estoy a estar a narices De sacar arena Es en serio ¿Eh? ¿Cuántas horas llevo? No, no, borre Dos horas llevo sacando arena Sí Madre mía Tengo los ojos Que ni veo ya Cansado No, pero es porque Estoy muy cerca del mundo A ver si hago algo Para separarme un poquito Vale Me gustaría ver un poquito Lo que es La maquinaria que hay Eh Qué tipo de Eh Es que claro Como esto ha evolucionado Y ha cambiado tanto Seguramente tengamos Alguna máquina Para sacar oro Que sea bastante Bastante importante ¿Tú te acuerdas Eh Las Edelport ¿Tú te acuerdas Las máquinas que había? Sí Había una Seguidora No Ahora hay dos Pues sí La de Frank Más o menos Una es la normal Y otra es la Frank Vale Vamos a ir un momentito A la Madre mía El capó Vamos a ir un momentito A fundir el oro Vale Vale a ver Quiero fundir 69 gramos Son 15 15 minutos Y vale 244 Vale chicos Tenemos que esperar 15 minutos Un ratillo Ojalá me dejara pillar la moto No estaría nada mal Hombre así llegamos más rápido A los sitios Buah Y este me lo llevaba yo Al taller del Carmen Chani Buah En un momentito Le dejaba fino Vale Faltan 8 minutos Del juego Esperamos un poquito Hasta que llegue Sí que veo Que va un pelín Lagueado Lo que es El tema Del vídeo No entiendo Por qué va así No lo entiendo No No entiendo Vale Me vais a permitir Voy a beber un poquito De agua Bueno Bebe Que te hace falta Ahí debes tener Un calor 35 grados Normalmente Suelo tener Casi Casi 30 Vale Se supone Que esto ya está Vale Ahí le tenemos Dos onzas Coma dos Guay Todavía sigo con esto Abierto Tío No sé cómo No se Escapo nada Por lo mismo He perdido algo Por el camino ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Le damos aquí a vender Directamente Lo tenemos aquí Son dos mil Seiscientos ¿Cómo va? Vender Vale Con este dinero Que tengo Vais a ver Lo que voy a comprar Ahora Espero que el juego No esté a 2K Y por eso Por eso se ve así ¿Vais a dejar un segundito? Quiero comprobar Salir al menú principal Un momentito Configuración Juegos, sonido, gráficos 1080 Vale, vale, vale Está a 1080 Ah, pues no sé Entonces por qué Vale, ¿dónde estaba? Aquí Madre mía Madre mía, chaval Por salirme al menú Ahora tengo que volver A empezar un poquito A hacer unas cosillas Bueno, tenemos que esperar Lo de la venta del Del lingote Sí, del lingote Pero claro Quería saber Si estaba a 1080 O estaba Transmitiendo a 2K Porque claro Si la resolución del juego Está a 2K Se puede ver afectado A rescalarlo A 1080 Vale, tenemos que esperar Unos minutitos El lingote Está ahí adentro Ay ¿Para qué tocaré las cosas? Bueno, pues esperamos Un poquito Por cierto ¿Habéis visto que chula La clema ahí Y tirada en cualquier sitio? Vale, ya está Recogemos nuestro lingote De oro Es el mismo de antes Lo que he hecho Ha sido cargar Una partida Bueno, lo que he hecho Ha sido salir al menú Para ver lo de la resolución Y luego Al cargar la partida Pues ha salido Un poquito más atrás Vale, vamos al banco Y vamos a comprar Totalme Fíjate cuando juegas A un juego ¿El qué? Lo definiría En la resolución No, espera, espera 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 un poquito Ahora te leo, Eric Vale, vender lingotes Es el mismo de antes Le vendemos Ahí está Tenemos los 4207 Y nos vamos a la tienda Vale, no vamos a tardar Básicamente nada Vamos a venir aquí Vamos a comprar Un momentito Porque necesito Claro, necesito el generador pequeño O el grande Me llevo Yo creo que Te hace falta grande La bomba de agua Bomba Bomba de agua pequeña Pequeña Ah, no Eléctrica Vale, que esa es Para el generador Vale, me llevo este Son 314 Y esta de aquí Esta es la leche Bueno, vamos a apagar Y necesito Cable de luz En este caso 1 Podría llevarme ya un foco Vale, yo creo que lo tengo ahí Vamos a por ello Tiramos el cable El generador Y la máquina Bueno, y me falta La luz Que como ya sabéis Esto va Ahora Lo he cogido No, no, no Me he subido Me he subido Cuando te subes No se cae Pero a lo mejor Por aquí no salimos No Vale, salimos por allí Que es más alto Se supone que es más alto Pues nada, chicos Vamos a ir a llevar esto Directamente donde estamos trabajando Esto nos va A evolucionar un montón Vais a ver Cómo sacamos Lo que es la pepita esa Mucho antes Bueno, y si hubiese comprado La otra mesa La mesa de limpieza Todavía mejor Madre mía Madre mía, Erick ¿Qué cansino eres con eso? Tío, es por enseñarme tu cara Yo ya conocía la cara Antes que tú Vamos a ver Si en el principio del canal Hay un montón de vídeos De hecho, en el Euroza He hecho unos cuantos Sí Perdón Vale, yo creo que este formato Lo que es para Gold Rush Está bastante bien Óscar, bienvenido Ponemos esto aquí Apagamos el motor Abrimos aquí Y ahora Se cae tú Ya verás Vale, me llevo esto Lo primero Vale, chicos Lo voy a poner aquí Justamente En esta posición Ahí se la va No, no En esta posición Ahí está Pillamos este cubo Lo ponemos ahí Cogemos este cubo igual Vale, ahora sí Ahora tenemos que ir A por unas cosillas El cable Lo dejamos aquí El foco de momento Lo vamos a dejar aquí El generador No lo llevamos El generador Le tengo que poner Por aquí Hombre, no me gusta Ponerlo tan cerca Del agua Pero no le pasa nada Llenamos el combustible Vale Ya está conectado ahí Y ahora la manguera del agua Quitamos esta de aquí La ponemos ahí Y... Chicos Ahora va a evolucionar esto Muchísimo Como vais a ver Bueno, esto ya está en marcha Vale, esto ya está en marcha Vale, se supone Que con esto Vamos a conseguir Separar la manecita También del tema del oro Y sacar los cubos de oro Pues... ¿Cómo decirlo? Sacar una cantidad de oro Superior ¿Han tenido Unas dos horas y ocho minutitos Llevamos un montón de tiempo Cavando Cavando Y sin sacar beneficio Vale, yo creo que aquí algo está pasando Algo está pasando Porque no veo yo que salga Bien, el producto Abre un momento Me voy a ir a por un momento Bueno, que se muere Hola Vale, vamos a poner aquí A ver si con cubos va mejor Si no, pues no me quedará más Que utilizar el tema de... Del... Del sistema, pues... De las cerillas A ver Baja un poco el volumen del fuego O con la máquina funcionando Que así no se te escucha Es la máquina Vale, con el cubo Es con el cubo Hay que hacerlo con el cubo, chicos No sabía yo que algo estaba pasando Vale, uno más Vale, uno más Vale, chicos Me parece a mí que esto es un fracaso Porque me ha sacado un cubo 100% tierra Pero no me ha sacado la magnetita Se supone que este Ya la magnetita Está ahí Está fuera Lo podría echar aquí Y se supone que Debería de Poniendo la manguera Recogemos un poquito la manguera Bueno, estamos aquí Se supone que debería salir más solo Pues no sé yo, eh No sé yo qué decir Me parece a mí que me va a tocar echar aquí Un montón de oro Lo que es de palas de arena Dani, muy buenas ¿Qué pasa? Bueno, deciros Esta serie la meteré caña Justamente en 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 las vacaciones Ya miré eso JPM ¿Qué? Van a mirar mucho JPM Van a andar de la pala Madre mía La pala Estoy de la pala Hasta las narices Pero claro Quiero sacar la pesita Me fastidiaría mucho Cortar el directo Y no haber sacado Lo que es Esa pesita Con la que Podemos Lo que es Sacar No sé Una excavadora Una máquina de limpieza automática Es que Mirad la de La de paladas Que tengo que pegar Oye, una cosa Al final Se acaban las tareas De los clientes De House Clippers Pues Se están terminando Poquito a poco Se van terminando Y tengo el DLC De De los jardines Así que No sé No sé Creo que Tiene Unas Veinte misiones O treinta Edelford Esto no se termina No 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 A ver Claro Es que Esto le falta El multiplayer Si esto tuviera Multiplayer Sería increíble Yo estoy Dando las paladas Haciendo paradas Y el interno No Los dos Abriendo las paladas A la vez Iría súper rápido Es una cosa Que no pensaron Los creadores De este juego Decir Oye Es un juego Que se necesitan Muchas personas Para el tema De De sacar Una producción Vamos a Vamos a poner Hasta No sé Cuatro jugadores Edith Eres un cansino Si Debajo de la gorra No hay pelo Es una calva ¿Sabes? Como dice el Edison Calva 100% No se pasa Lo va a flipar El Edison Porque el Edison Le mola esta serie Va a decir Wow Dos horas y cuarto De momento De momento De directo No se Se le ha pasado A mí Sin ir Tanto Juan Mira que pedazo Palada Estaba No tenía nada Palas Vale Voy a sacar Un 60% Y vamos a hacer Limpieza Si sale Sale Si no Pues Lo siento Pero Ya son muchas Muchas palas Las que Voy a dejar Esa cámara Puesta Para cuando Hagan los Convoys De empresa Si Lo puedo dejar Vamos a hacer Que ya estoy casi De ese 60% Vale Vale Lo tenemos Vale Una voz Tendré Joder 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 A ver Un cubo Así la gente Además de tu voz Tendría Miquel Madre mía Otro igual Que el otro Vamos allá Vale chicos ¿Por qué me traigo Esto aquí? Muy sencillo Lo vais a ver Voy a poner esto aquí Esperad No Ahí no Porque estoy pisando Un cable Lo voy a poner Aquí Vamos a por la batea Vale Ponemos la batea Aquí Ponemos esto Por aquí Vale No penséis Que poner una luz En este juego Es fácil Porque Las que serían Ahí lo tenemos Ponemos este Con un poquito De agua Y sacamos Las esterillas Víces del carajo De tanta pala Te lo ha censurado Twitch No Que vuelque Menos mal Que no se puede perder El producto Si no Vale Dos Tres Y la cuarta Y la cuarta esterilla Te juro Que hay algunas veces Que trollean Ahí No sé por qué Ha censurado eso El tema de Porque si Carajo Puede ser No sé No sé Es un poco raro No tendría que poner Vale Chicos Esta va a ser La última limpieza Que voy a hacer Es una limpieza De 60% ¿Qué tal? Tenemos Pues Unos 8 10 Sí 10 Amentos Vale Tenemos ahí A ver si queda alguno O alguno Vale Esto lo tiramos Volvemos a por un poquito más Madre mía Que me parece a mí Que no me sale Y el próximo Tiene La gran Tiene Más Ahora voy a limpiar Un poquito más Que veo que el agua Sale muy sucia No sé cuántas limpiezas Habrá que hacer En este En este principio Del juego Por mí ¿Qué linda? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas la tercera? No No ¿Qué llevas la tercera? Vale Vamos a darle caña Sí que había Para hacer zoom No Espera Zoom no Era Levantando así Hacia arriba Para poder Cogerla mejor Ahí Queda una por ahí Veo una chiquitita aquí Ya no veo más Bueno chicos Lo último Del juego Qué mal Como no salga aquí Qué fracaso Un poquito más Lo voy a limpiar Y ya directamente Pues Te metemos caña De momento Nos saca 28 grados La última La última La tengo aquí Pues nada Chicos No ha salido Qué mal Vale Voy a apagar esto Pues no sé qué deciros Ha sido una decepción Un fracaso Me esperaba ¿Cómo decirlo? Me esperaba conseguir Lo que es decir Esa Esa pepita Legendaria Y me parece a mí Que me va a tocar Cavar mucho 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 Aquí a pala Así que va a ser Un poquito difícil Así que nada Chicos Voy a cortar El directo Jm ¿Cuándo volvís a traer Al canal Assetto Corsa? Ayer estuvimos En Assetto Corsa En directo ¿Cuándo otro directo De Goldrude? Pues a lo mejor Mañana Posiblemente mañana Si no estoy en el euro Estoy en En Goldrude Mañana Y Nada chicos Lo voy a dejar por aquí Porque No puedo hacer más Directamente tengo 36 gramos Me quedan 1000 dólares Me he gastado Un poco de dinero Sí Unas máquinas que voy a utilizar En un futuro De manera más eficiente Pero Nada Manu Matu Perdón No te lo has perdido Lo puedes ver ahora En unos segundos Venga chicos Hasta luego Me despido Y muchas gracias por estar ahí Nos vemos